La micro sigue siendo el transporte y por lejos más importante para los habitantes de Gran Valparaíso. Al menos así lo graficó un estudio realizado entre el 2014 y 2015 por el Ministerio de Transportes en las comunas de Conconviña, El Mar, Valparaíso, Villa Alemana y Quilpue. El informe, que puedes revisar en detalle en este artículo, tuvo un área de estudio de 307.203 hogares en donde viven en promedio 3,14 personas. Gracias por ver el video.